Saludos a ustedes todos, cuánto los extraño y estoy loca por verlos bailar. Ay Dios mío, prepárate, prepárate lo que viene mañana. Bueno, pues déjeme decirle una cosa, déjeme decirle que yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de las juezas de este programa, que va a dar muchísimo de qué hablar, y déjeme decirle que ella, su trayectoria es sumamente impresionante desde la edad de 8 años, se encuentra bailando en todas partes del mundo y también ha sido parte de numerosos musicales de Brody. Vean ustedes a continuación de qué se trata y de quién. Recogimos las calles de Nueva York con Bianca Marroquín, una de las juezas del nuevo show de Univisión, Mira a Quién Baila. Esta joven actriz ha participado en numerosas obras teatrales en su país natal, México, y ahora trabaja aquí en la ciudad de los grandes rascacielos. Aquí es mi casa, en The Heights, ahorita me encuentro haciendo el personaje de Daniela, es la obra de teatro en la que estoy haciendo ahorita en Broadway. Ahí está mi foto, como Daniela. Son ocho funciones a la semana, solo se descansa una, va variando por temporadas, ahorita en esta temporada se descansa los miércoles. Te voy a cantar, me va a voltear a ver aquí todo mundo, pero te voy a enseñar cómo empieza una rola de Daniela, donde ella tiene que llamar la atención de todo el mundo, entonces así va a pasar ahorita. Comenzó desde niña como bailarina, incursionando en el ballet clásico, en el flamenco y hasta en el jazz, entre otros muchos estilos danzarios. Nos paramos en las afueras de Chicago, el musical porque tiene muchos recuerdos especiales para ella. Y aquí estamos en Chicago. Sí, la obra que me trajo de México a Broadway, el personaje de Roxy, que lo comencé haciendo en México, primero en la compañía mexicana, obviamente en español, y luego me invitaron a hacer un crossover de México a Broadway. Bueno, me tuve que aprender el guión en inglés, obviamente no aprendí a hablar inglés desde ese momento, tú sabes, yo crecí en la frontera entre Texas y Matamoros, Tamaulipas, entonces gracias a Dios, afortunadamente crecí hablando los dos idiomas. Entonces me sirve mucho para cuando se presenta en ese momento. Y de Times Square nos fuimos a la misma quinta avenida, donde esta multifacética y talentosa joven nos dice cómo se siente de formar parte del jurado. ¿Piensas tú ser una jueza fuerte? Pues sí, voy a ser una jueza disciplinada, voy a exigir bastante de mis amiguitos que van a estar en el escenario, así lo voy a decir, amiguitos. Pues sí, la verdad a mí me están contratando para dar mi opinión, de lo cual soy experta. No es por nada, pero no todos los participantes saben bailar ahí. Bueno, no importa, van a aprender, conmigo van a aprender a bailar. Miurka no es fácil. No, no, claro, yo creo que tengo que hacerlo como psicóloga también. Tengo que saber aplicar mis críticas a cada uno de los personajes, conocerlos bien y saber cómo entrarles y hacerles llegar a sus mentalidades. Bueno, definitivamente, Bianca es una de las latinas más importantes en Broadway, señores. Yo tuve la dicha de ver a Chicago, donde ella era la protagonista y actualmente se encuentra en Inde Highs. Y me alegro muchísimo de que le hayan dado la oportunidad. También quería mencionarles que ella mañana también va a estar haciendo una obra, o podemos decir una labor humanitaria junto a Jaime Camil, quien también estará cantando. Pues Bianca va a estar cantando con toda su orquesta. El lugar va a ser en la 129 West de la calle 67, para aquellas personas que por favor vayan. El dinero será recaudado para ayudar a las víctimas del huracán Alex de México. ¿Y Jaime Camil va a cantar en vivo allí, en Nueva York mañana? Sí. Y le tocará bailar también. Sí, mañana a las 8 de la noche, así que... ¿Le tocará bailar también un poco, me imagino? ¿Te acuerdas que él lanzó una vez su disco aquí en el Gord de la Flaca, Lili, hace muchos años atrás? Perdón, perdón, que hablamos de la verdad. Que él lanzó su disco aquí en el Gord de la Flaca hace muchos años atrás. No, Raúl, pero eso fue a lo mejor... No, pero canta bien, de verdad. Jaime Camil, sí.